Hoy, 18 de agosto, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Shelley Winters. Nació el 18 de agosto de 1920. Falleció a la edad de 85 años, el 14 de enero del año 2006. Nacida como Shelley Winters, fue una actriz estadounidense de cine. Ganó dos premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto, en ambos casos interpretando el papel de madre en el diario de Anne Frank en 1959 y en A Page of Glue, un retazo de azul de 1965. Participó en películas de géneros muy dispares, entre ellas se cuentan el Western Winchester de 1973 y el clásico Lolita de 1962 de Stanley Kubrick. Uno de sus papeles más populares fue en 1977, en la película Pedro y el dragón Elliot, en la que interpretaba a una señora con pinta de bruja mala. Además participó en la aclamada película La Aventura de Poiseidón. Winters también tuvo un romance muy publicitado con Farley Granger, que se convirtió en una amistad muy cercana. Protagonizó con él la película de 1951, Be Half Yourself, como también la producción de 1957 de la novela de A.J. Cronin, Beyond This Place. Winters perteneció al Partido Demócrata y asistió a convenciones del partido. Se volvió amiga de la cantante Janis Joplin, poco antes de que ésta muriera en 1970. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de Charlie Winters, recordando este día 18 de agosto la fecha de su nacimiento.